Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despalla me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha La muchacha Esa muchacha en mi cuatalla Y en mi carcacha me apapalla Qué buena racha tengo yo con la muchacha La muchacha Y en mi carcacha me guacamole Justiéndote borracha Quatro Y en mi carcacha Tapecate Y en mi carcacha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video